¿Qué dice, Bancho? Basticito 12, basticito 12 Y le gusta andar con él Porque lo bancho es una nota Oye, Dominic El que pone a comprar apartamento caro Un cuerpo de Barbie Pólvora Un cuerpo de Barbie Un cuerpo de Barbie Acento de reina Bobo como zombies Siempre anda entre ellas Y se acabó la cuarentena Y me llamó a estar con ella Y cómo no, ya está re buena Vámonos Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Me dice la ropa de corazones Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola, solterita Y la morena quiere rumbear Y me pide Don Julio Pa'l diluvio Y en la toma de las decisiones No se deja llevar por las sed Y me pide Don Julio Pa'l diluvio En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Quien se la rompe corazón Bueno, R.C.A. Porque ella hace lo que quiera Con quien quiera Porque anda sola Sin novio y sin nada Sin novio y sin nada Solita pa' esta noche Que muchacha tan simpática Para la alcaldesa Miriam Hernández María Hernández Y Miriam En el valle Que acabó con mi vida Como dice Con champaña rosa Se pierde conmigo Después de las doce Cuando le quito el patisito dulce Entonces dice que no me conoce Me sube y me va Nos fumamos algo que regala A nosotros le llevo a ver Te repito que esa bebé A donde apunta y su cara Si te digo que no sigo Si le gusta andar Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Que dice la rompe corazón Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola, solterita Y conmigo quiere rubia Y me pide don Julio Para el diluvio Y yo quiero ver A todas las mujeres A todas las mujeres A todas las mujeres Que vivan las mujeres Todo el mundo con la mano arriba Arroyando Ricardo, Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo, Ricardo Uy, zona Campa oscura R Dispidámonos Y es un bonito recuerdo De Arroyo Hondo Por favor Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Que se despide la banda del 5 Volvora Gracias Arroyo Hondo Dios me lo bendiga Ricardo, Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo, Ricardo Muchas gracias Muchas gracias ¡Vamos, pibes! ¡Chao! ¡Chao!